Hoy tenemos un plan, hemos quedado con Ethan, y con Nereita, y con unos amigos suyos que son mexicanos. Vamos a comer comida mexicana de verdad. Me está flipando, están haciendo las tortillas a mano. ¿Qué dicen? Yo creo que va a sobrar por todos los lados porque han cocinado una barbaridad. Terminé en una fuente, me levanté, yo creo que era a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana. Me gustó con una pistola de aguantero. ¿Por qué no? Ellos. O sea, viviste México con intensidad, por lo que veo. Hoy vamos a contaros por qué esta habitación no hay nadie. Al volver me agobiaba un poco y he pasado unos días muy malos. Yo he dejado que pensara y que hiciera todo lo que ella para que estuviera bien. Nos vamos a separar, ya no vamos a vivir juntos. Así es la vida, tenemos que seguir cada uno adelante. Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy se acabaron las depresiones. Han sido dos, tres días muy negros, pero parece que sale el sol. Siempre sale. Así que háganme caso. Nunca tomen decisiones en tiempos de tormenta. Esperen a que se calme. Se calmó. Hoy tenemos un planazo. Hemos quedado con Ethan y con Nereita y con unos amigos suyos que son mexicanos. Bueno, la mujer es mexicana, el papá es español. Tuvieron un hijo, ahora se van para México y antes nos dijeron que querían hacernos unos platillos mexicanos. Mi amor, vamos a comer comida mexicana de verdad. Porque viene de la mano de gente de allí. ¡Qué guay! ¿Tienes ganas o no? Sí, muy emocionada por el plan, muchísimo. Y sobre todo porque pues hablar, charlar de México, volver a sentir cerca, ¿sabes? Los taquitos, los platillitos, todo, todo. Y como hoy va a ser un plan mexicano, le he puesto la equipación deportiva a mi hijo. A nuestro representante que nos salvará en la selección. ¡Exacto! Oigan, les tengo un chismesito. Mi madre me ha dicho que a Mateito le ha visto indicios de que le gusta el saco de boxeo de casa. Y dice, yo, cuando lo saco a pasear por aquí, cariño, a todo le hace caso, sí, sí, pero luego se para en el saco de boxeo. Y dice, le meto unos guantazos, unas cosas, unos, no sé, unos putazos. ¿Creéis que le guste el boxeo de mayor? Me da miedito, pero es posible, ¿no? Mexicano. Ya estamos preparados, arregladitos, tenemos todo. Esto que veis ahí es porque tengo miedo, familia. Se aproxima el día en el que me quedo como papá soltero tres días. Tres días absolutamente solo. Y no es que sea un inútil y no sepa hacer nada, que también. Sino que, pues, Mateo es muy madrero y sobre todo llega a unas horas del día en las que solo quiere tetita, solo quiere a su madre. Así que voy a tener que ganármelo de la forma en la que sea. ¿A que sí, mi amorcito? ¿A que vas a portarte bien con él, papá? Y nos lo vamos a pasar súper bien estos días. Esa bolsita negra es... Él sacaleches. Carmen se ha estado sacando leche, pero no tenemos suficiente. No, yo creía que eso iba a desbordar como las cataratas del Niágara, pero pues por lo visto no sale tanta leche como uno se espera. Entonces estamos en una pequeña crisis existencial, no. Solo crisis lechera. Porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, cómo se va a tomar Mateito, que no esté su mami, su tetita, bajo demanda, cuando él quiere, ahora, de todas las posturas del circo del sol posibles. ¡Ven aquí, ven aquí, mi bebé, ven, sube, toma! Pues familia, Carmen lleva un día y medio sacándose leche, pero ha salido muy poquita. O sea, cuando chupa Mateo sale infinita, pero con la máquina y demás. Sale durante cinco minutillos, sale un poquito, la hemos congelado y esa es la que voy a tener. Y vamos a ir a comprar, pues, leche en polvo, leche preparada para él, unos pañales especiales para cuando yo esté solo, porque cambiar a este terremoto solo es complicado. Sí. Nos vamos a preparar. Vamos primero a rellenar la pancita, a comer con nuestros amigos, que nos cuenten un poquito, pues, todo. Y tenemos una ultra sorpresa para mañana, en el vlog de mañana. Es ultra, ultra sorpresa. Como dije, después de la tormenta, viene el sol. Pues es una ultra sorpresa. ¿Cuál es? Que lo digan por los comentarios. A ver quién acierta. Os lo digo, es ultra sorpresa para mañana. Y al día siguiente ya me quedo sola. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Creo que quiere el mando. Ni las flores, ni el cuadro. El mando. Mi amor, ¿tu padre se va a ir así? No. No sé ni dónde tengo la cara. Lo insisto, viene ultra sorpresa por el canal. Lo veréis mañana. Y ya pasado mañana me quedo solo, papá soltero. Vais a tener vlogs míos apañándome yo solo de cómo es la vida sin Carmen. Y Carmencita nos grabará la despedida de soltera. Nos grabará mil cosas. Uy, creía que eso lo llevamos a decir en un futuro vlog, pero... Es verdad, si lo decimos ahora, entonces Nerea lo sabrá. Claro. Ah, no, porque este... No, no. No, no, no. Espera, podemos decirlo. Va a salir hoy el vlog de que mis sobrinos se van de casa. Vale. Que es hoy miércoles. El jueves saldrá el vlog de la comida. El viernes saldrá el vlog sorpresa. Y el sábado sale el de la despedida. Entonces sí se puede decir, ¿por qué nos vamos de despedida de soltera? Dios mío, y somos nueve mujeres más la décima, que es la novia, que es Nerea. Y creo que se va a armar mucho desmadre porque estas amigas son muy desmadrosas. Socorro, tengo hasta yo miedito. Tengo miedo, tengo miedo. Hasta luego. A ver cómo sale la mamá. Súper cargada, madre mía. Ese voy a ser yo en breve, cariño, más Mateo en el otro brazo y grabando. A ver, llevamos esa calice, que tú no lo vas a necesitar, pero bueno. Cariño, no te vayas. El bolso. Cariño, no te vayas. Ay, brava, que tienes que irte. Sí, la verdad, estoy deseando que te vayas. Yo estoy emocionada porque también quiero ver cómo te las apañas tú, cómo se lo toma mi hijo, cómo todo. Mira, aquí está la abuelita. Y quiero ver un poquito cómo se lo toma, qué esperar de estos días. Y te vas a tener que llevar un montón de juguetes y cosas para distraerle. Sí, ya lo sé. Mira, mía, que en breve se queda solo. Muy buena familia, como ya sabéis, hoy tenemos comida con un amigo mío que se llama Pipi con su mujer Roxana y su hija Carla. Y, como sabéis, nos van a cocinar comida mexicana. Ahora, en nada, en 15 o 20 minutos ya está aquí. En realidad ya está aquí también. Vamos a prepararlo todo y veis el proceso. Vamos un momento a comprar una cosa que se nos ha olvidado. A mí, vamos, yo vine a comprarlo ahí abajo, que tenemos como un supermercado. Compramos, venimos y montamos. Con todo esto, como en Navidad, la verdad. Ahora esto la ponemos más grande y ahí cabremos todo. Y luego faltará, pues, mi tío, Carmen y Mateo. Y ya está. Luego, pues, aquí tengo al gato que está huyendo de la otra porque la otra la ha pegado. Vale, familia. Ahora voy a cortar un poco el fuet. Que es semi-curado y luego queso viejo tostado. Y esto que puedo hacer nada de la marca de Mercadona. Ya tengo aquí también chile y lima. Unas buenas papas. Luego voy a comprar cerveza. Luego también tengo Coca-Cola. Manta ahí dentro. Agua. Y ya está. La comida ya la tenéis, amigos. Eso, voy a cortar un poco de fuet y queso. En esta por ahí estáis con la aspiradora. Vale, familia, lo tenemos aquí. Tenemos aquí papas normales y con chile y limón. Huet y quesos. Y repetidamente. En la mesa. Aún faltan aquí dos sillas más. Y a esperar a que vengan. Vale, familia, estoy aquí con mi amigo Pipi. Carla. Mirá. Que no habla. Y Rox. Que ella sí quiere la mexicana. Y luego la media mexicana. Ella solo tiene sangre mexicana. No es mexicana. Pero si le gusta México, le haremos pasaporte mexicano. ¿A que sí? ¿O qué quieres tú? Española o mexicana. O las dos cosas. Ah, pero se lo tienes que decir a la cámara. Claro, tú no querías salir. Mi pipi se ha quedado. Así no iremos a la tele. Claro, tienes que hablar. Es que ahora hay de los Juegos Olímpicos. Y yo puedo hacer eso. Y tú hace lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes hacer. Y yo le digo, pero le tienes que echar ganas. Y ahora viene, va a hacer la presentación. Y no dices nada, no podemos ir a ningún lado así. No tienes que tener vergüenza. ¿Qué habéis traído? A ver. Claro, a ver. Y yo de todo. Bueno, esto no es mexicano. Esto es para llevármelo a mi casa. Sí, esto es un judío. Esto es lo que se pone en la paella. Familia. Es lo que se pone en la paella. Pero eso a la plancha es vuelta y vuelta. Y con un poco de sal. Es buenísimo. Y veis que dentro están las judías. Estos son unas piparras que en México no lo tienen. Eso te lo digo de verdad. Esto se cultiva en el norte de aquí de España. Toda la zona del norte de Caya, Guipúzcoa, Álava. Y esto está divino. Eso es esto de aquí curtido. Y aquí es en crudo. Y entonces allí le hacen el chile serrano, lo torean. ¿Vale? ¿Lo has probado toreado alguna vez a la plancha? Creo, creo. Que pica aún más. Aún pica más. A la plancha no. Hemos probado más de modo con salsa. Con la salsa. Vale, no. Pues yo te hablo de chiles o el habanero, por ejemplo, toreado. No, tampoco. Tú lo toreas y pica al doble. Cuando lo calientas, pica al doble. Pues esto es lo mismo, pero es más suavecito. No es tan fuerte como los chiles de allí de México. Claro. Pero tiene muy buena calidad. Tiene... Saborcita. Y una textura crujiente y súper buena. Está muy bien. ¿Lo has probado? No. Pruébalo que no. Me está haciendo probar esto. Mira, madre, que te parió, que te va a encantar. Te estoy diciendo. Bueno, yo lo pruebo, ¿vale? Porque ya verás tú. A ver, has probado. Está con aceite de oliva, no está ahí con vinagre. ¿Pero pica mucho? Que no. Ay, que no te lo estoy diciendo, joder. Es súper suave. Pica un poco. Pero suave, ¿no? Pica rico. No. ¿Qué dices? Pica un poco. Pica rico. Pica rico. Pica rico, no pica rico. No. Veilo, no se hubiera engañado. Vale, vale. Vale. Y me ha llamado la atención porque se han traído para hacer las tortillas. Sí, las tortillas. O sea, nos la trajimos con el avión. Sí, sí, sí. Porque yo siempre me estoy en México, ¿eh? Sí, esa es la buena. Yo no lo he visto. ¿Has matado? El mercado. Hecho en México, sí. Entonces vas a hacer las tortillas, ¿no? Sí. En las empanadas usaremos esto. Igual lo hacen con maseca, pero... Claro, quieres decir. Aquí no hay maseca, ¿no? En las empanadas usaremos con queso. ¡Uf, qué bueno! Es mi preferido. ¿Sí? Sí. Y probé una, una quesadilla con queso y con flor de calabaza hace una semana y media. Pipi. ¡Pipi! A mí ya no le gusta la flor de calabaza. ¿No? A mí me encanta. A mí también me gusta. Sí, y con setas. ¿Y con tortilla no las probó? No. La flor de calabaza. La tortilla... Yo me la hacía en México con tortilla. ¿Y la tortilla... ¿Cómo se llama? ¿Que la hacen frita? No, 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 no. Con tortilla de huevo. O sea, con tortilla de huevo hace una tortilla con flor de calabaza y luego te la comes en un taco. Cerveza fresca tenemos, eso es muy importante para empezar. Sí, Pipe. Te he traído cerveza. Es que como buen parido de mexicana me tengo que tomar una chiquita. ¿Camarón? Ah, camarón. ¡Uy, qué bueno! Uy, eso vas a flipar. Pero no son endiablados, ¿no? No, eso es... No, no, dulce. Vale. No, dulce, no, tampoco. Que no pican. Mira, vamos a hacer algunos que le vamos a meter las piparras aquellas. Pero no la piparra entera. Trocitos. Trocitos así cortaditos, pero no a todas. Se le pondremos a tres o cuatro para probar. Vamos a meter el chile al camarón, ¿no? Sí, pero en este caso, en este caso las vamos a hacer así para que serán unas de... ¡Camarón, que lleva tiempo ya sin ir! ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? El pimiento rojo, pimiento verde, ajo, tomate frito y ya está. ¡Uy, tiene muy buena pinta, ¿no? Sí. Y huele... ¡Qué alimento! ¡Madre mía! También las que hagamos con esto le tendremos queso. Queso, sí. Y este es el chile que cultiva un familiar mío aquí en España. ¿Qué pruebas? Este no pica de nada. Prueba de verás. Me fío. Ni se te ocurra. Eso es chile de árbol. ¡Ay, cabrón! Algo ya entiendo, tú. Hay chile de árbol y hay serrano. Son fuertes. Yo me fío de todo el mundo. Son fuertes, ¿no, Pipi? Eso sí, lo que pasa, eso los he traído para mezclarlo con la salsa que tengo ahí, tomaquito verde. Sí, esta, ¿no? Aquí, aquí está. Y la salsa que no gastemos, la que no, te guardas tú un poco. Vale. Yo me guardo otro poco y si quieres congelarla, la puedes congelar. Vale. Eh, familia, tengo que decir que esto me ha encantado, ¿eh? ¿Están buenas? Está buenísimo. Pero di, pero escúchame, tienes que enseñar lo que te ha traído Pipi, que ha traído Pipi. Hostia. Sí. Lo que has traído Pipi, que a la Nerea le encanta. Oh, joder mío. Ah, el clangazo. Ah. Esto así sobra, que no creo, me lo creo bien. Escucha, las tienes controladas para hacerlas? Sí. Las micheladas, sí. Pues entonces las vas a hacer tú. Vale. Yo ya quiero. Tengo una cosa, Pipi. Ahora te voy a traer cómo se hacen las micheladas. Tú sabes que tenemos, que nos regaló el hermano de... Pobre de Pepe. Pepe. No, no, pero a ver a lo que nos regalaron. Es que nos regalaron, pero no sé dónde está. Está ahí. Está ahí. ¿Petróleo? No. ¿El petróleo? ¿Qué le llaman ellos? El hermano de un amigo nuestro que se llama Pepe y Lucero nos regalaron para hacer micheladas. ¿Qué me dices? Ah, está el cuenco. Y es como un cuenco que tiene varios apartamentos para poner el limón. Limón. Y tú lo pones en el vaso, la sal y el tajín y lo vas escarchando. Eso hay que estrenar lo que nos ha estrenado. Sí. Para el limón. Y aquí. Para el asal y para el tajín. Y la azúcar. Entonces esto para el limón. Claro, tú me saqué el limón y entonces tú con el vaso haces... Ah, vale, vale, vale. Y vas haciendo así por departamento. Sí. Aquí el azúcar pues tajín. Guay, vale, vale. Pues familia, lo vamos a estrenar ahora. Me lo regaló el hermano de Forever. Y claro, y esto lo íbamos a usar pues para la boda. Es que no habíamos hecho... Pues como si nos casáramos hoy. Habíamos hecho comida grande, familia y para nosotros dos no estaba a pena estrenarlo, la verdad. Luego se ayudaremos a preparar y todo el rollo. Qué arte tiene tu mujer, ¿eh? Eso es mi mujer. Hombre, claro, qué arte tiene tu mujer. No pensaba que decías que la había hecho yo. Madre mía, familia, pobrecilla. Es que hace una calor que, vamos, que esto es para morirse. Y está ahí amasando, amasando, amasando y... Vale, familia, mira, lo vamos a meter dentro del carro como hacía mi padre conmigo. ¿No? Tú dentro del carro, mi amor. ¿Qué hemos venido a hacer? Hemos venido a la parte de... Estamos en un consumo. Es un supermercado en España. Pequeñito, pero que tiene todo lo que necesitamos. Correcto. Cuando me va a quedar solo mucho tiempo, voy a agarrar mil cosas que me sirvan un mateito. Como que hay trillones de millones de productos. Esto le gustó, ¿verdad? Sí, eso le encantó. Lo vamos a agarrar con... Eso le gustó mucho. Por cierto, aquí las marcas de papillita son las de Ero. No hay muchos Gerber. De hecho, fijaros, solo hay este. Como que el mercado está dominado por Ero. Ero, 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 Ero de todos los tipos. Y solo está este Gerber. Pero ya me ha pasado de verlos solo en un supermercado. Me van a ganar estos esmilitos que son con cero azúcares añadidos. Y llevan manzana y plátano. Esto es como un snack. Y vale 1,45€ el paquete. Y por si os preguntabais los precios, mirad. Por ejemplo, este Ero, fruta variada, vale 1,30€, 190 gramos. Y el Gerber, si os fijáis, es mucho más caro aquí. Y pues solo hay este. 2,60€, 190 gramos. Y luego que si hay packs de buenas noches. 2,99€. Y este parece nuevo. El Mile Eat o algo así. Aquí hay un pack para la noche que se llama pijama con miel. Y pone desde los 6 meses. Y no tiene ni aceites de palma ni cosas raras. Y es un preparado. Que ya viene hecho, ¿no? Leche con miel. Y aquí tiene uno con galleta. Vamos a agarrarle ese también, ¿no? Va. Mira. ¿Qué precio tiene? 2,15€. ¡Hala! Pero es como medio litro. O sea que yo creo que le va a... Le va a gustar. Le va a durar. Mateo, por favor, no te salgas. Mateo, por primera vez en el carro. Mi papá me lo dejaba. Madre mía. Y yo me lo comía todo. Y luego mi padre pasaba todo para apagarlo. Pero ya vacío. El queso, el puet, todo. Los envases solamente. Y para dentro del carro lo devolaba todo. Míralo, míralo. Y ya nos vamos a apagar. Mamma mía. Un montón de cosas de todo tipo. Para sobrevivir estos días que voy a estar solo, la verdad. Tengo muchas ganas. Estoy muy ansioso. Porque creo que lo vamos a pasar muy bien. Ya he pensado muchos planes para hacer con Mateito. Incluyen piscina, playa. Le he comprado unos bañadores que son sumergibles, reutilizables. Vais a pasaros lo mejor que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Familia, Cris ha ido a dejar la compra, ¿vale? Antes de que nos fuésemos para allá. Y quiero enseñaros cómo se ha quedado Mateo. Mirad cómo se ha quedado dormido, por Dios bendito. Se ha quedado con una papita de estas en la boca. Ay, por Dios. Esto es tan gracioso. Ay, por Dios. Lo he visto. He visto todo el proceso. Hasta que de repente sus ojos se han hecho así. Y con la papa ahí en la boca. Ay, no me lo puedo creer. Bueno, así grabamos. Mateito se ha dormido. No me quedan manos, pero ya estamos en casa de mi hermana. Este si quieres lo agarro yo. No, no, no. Así que se puede. Ya lo llevo yo todo. Llevo en el sobaquillo un champán. Bueno, un vino blanco, ¿no? Un vino blanco con burbujitas. Listo, subiendo. Mi burrito, que ya vamos a llegar. Se ha quedado dormido ahora. O sea, ahora mismo. Tu hijo tan justo como siempre. Sí. Hace mucho tiempo, desde Navidad, es que no vengo. Hola. Traemos un corderito para cocinar. Ostras, vamos a ir a mucha comida. ¿Qué pasa? Hola. Vais a flipar. Están haciendo las tortillas a mano. ¿Qué dices? ¿Qué? Panadillas. Hola. Las tortillas las hemos comprado. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Cris, un placer. Un besito. No, es verdad. Solo a ti. Carla y a mí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un abracito. ¿Todo bien o qué? Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenéis por ahí? Ah, mira, está la máquina para hacer las tortillas y todo. Qué rico. No, muy buenas. ¿Qué tal? A ver, voy a dejar las cositas por aquí. Mira, 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 mira. Tajín. Toa y de tono. Ojo, qué recuerdos, familia. Qué raro se me hace ver productos mexicanos aquí. Qué raro. Tacos de todo. Estos los vamos a probar también. Qué bueno. Y aquí está la masita, ¿verdad? Sí. Del maíz. Hacemos las tortillas también, lo que pasa que no jaleo porque vamos a hacer muchas cosas. Claro. ¿Con esta? Sí. Y el salbute no lo habéis probado nunca. No, no. No sé ni qué es. ¿De dónde es? De la parte del Tabasco. Ah, sí. Pero, bueno, yo solo lo he probado allá. Pero vas a, os va a encantar. Pues es como los sopes, así es estilo. Yo lo que la tortilla es frita. ¿Entonces con eso haces esto? Sí. Ah, qué rico. Con la misma masa se hacen las empanadillas y se hacen los salbutes. Bueno, te veo aquí ocupadito, ¿eh, infanito? Sí, agotando la basura. Bueno, y aquí han traído, mira, chiles. Hay de todo por aquí. Y cómo no, me encanta. Mil millones de juguitos de... Ostras, mira, la costiña. Qué bueno. Tajín. Máparra cerrado. Qué bárbaro, madre mía. Vamos a comer súper bien. Miren, familia, este es el salón de mi hermana. Sí. Mira con su chimeneita. Y una súper pantalla de televisión. Oh, 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 oh. Quesito fue... A ver, toma. Este está fuerte. Este es de los que pican, ¿no? Bueno. Más o menos, pero está muy fuerte y está bueno. Vamos a comer eso. Está fuerte y está muy bueno. Y estos son de chili. Tengo mucha hambre, ¿eh? Si hay algunos convocados, se han sido los gatos. ¿Comiendo comida mexicana? ¿En España? Con recursos. En nuestra casa. Pero es que tú no... Te has visto, espérate. Es que tú estás... Pero tú no has visto con qué van a hacer las cosas, ¿no? No. Mira, ven, va. Ven, va. Que lo vas a ver, ven, ven. Ven, que lo vas a ver. La gente no lo sabe, pero yo viví en esta casa. Sí. Mira, va. Mira, fíjate. Le han puesto el turbo, ¿sabes? Bueno, ya está haciéndolo, de hecho, ¿eh? ¿Pero tú has visto eso? Con el tortillero y todo eso. Tenéis que aprender, ¿eh? No, es mejor. La tía Rosa me encanta. Es que ya las cuestiones saben hacer la masa. Nosotros... Si la masa no la haces bien, olvídate que puedes tener tortillero, que es lo que sea. ¿Ya te ha pasado, Pipi? ¿Eh? ¿Ya te ha pasado, Pipi? ¿No tienes experto en hacer tortillas o todavía? No, 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 no. ¿Vente con mi mujer? No, pues tienes que enseñarle y que se apañe. No, yo a mi mujer le hago de todo. Tortillas, ¿no? Eso es todo. Tenemos los platos compartidos. Él hace sus especialidades y yo la mía. ¿Y cuáles son tus especialidades? Yo guiso más que ella, mucho más. Mucho más. ¿La? La paella. Ah, la haces tú. Las paellitas, una fieguada. A ver si me gusta. ¿Y tu platillo favorito mexicano, cuál sería? El platillo, el salbute. ¿Salbute? Pues yo no lo he probado, no sé si lo que es. Vamos a probar. ¿Y el tuyo, español? Para así... ¿Cuál es el plato que más te gusta de España? Yo tengo una camasada, aquí yo que te cae el pasto, ¿eh? Ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero me gusta todo el marisco. Sí, está rica la comida española para un mexicano. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué está listo? ¿Qué está listo? A ver, en comida, ni a México ni a España le gana casi nadie, la verdad. Se come muy bien aquí y muy bien allí. Sí. Y cuando estás aquí, pues aprovechas y cómelos, que allá no tienes a lo mejor posible. Deja mover los quesos, así más curados. De la cosa que se echas todo de miel es lo que lo tienes. ¿Verdad? ¿Chile de árbol y chile serrano? Sí. A ver si adivino cuál es cuál. A ver. A mí me encanta. A ver. ¿Qué llevas? ¿Cuántos años? ¿Qué llevo años? Pues sí, llevas tú viajando más que yo. Pero yo no me entero de nada. La salsa cuando ya está hecha y me dicen, no, esto es chile de árbol, esto es chile tal. Ahí no ves el chile. Claro. A mí me gusta más el de árbol, ¿va? Y creo que como es más picante el de árbol es este. Y este es el serrano. El serrano. Como tipo de pimiento. Pero te juro que no... ¿No los distingues? Para dinero sí lo distingues. Sí, porque es naranja. No, el habanero igual es verde, que es naranja, que es amarillo. Ah, pues eso no lo sabía, ¿ves? No, pero es que ¿cuántos años llevas tú en México? Diez años. Pues primero es verde y luego... Pero ya me he olvidado que hace diez que no voy. El serrano cuando se seca, ¿cuál es? Era el jalapeño. ¿El jalapeño? ¿Era serrano? No, ¿cómo era? El jalapeño es más grande. El chipotle es cuando se seca, ¿no? ¡Qué bueno está el chipotle! He probado en mi vida. El jalapeño. Ha sido con chile chipotle, ¿era? ¿Sí? Esa que me gustaba tanto. Con mango, sí. Con mango. ¿No has estado mucho en México? Sí. Sí, está. Lo que pasa es que hace tiempo que no estoy. Bueno, luego os preguntaremos cositas. Y vosotros a nosotros igual, ¿eh? Lo que quieras, ¿eh? De todo, de todo. Por fechas, es muy apurado, pero estáis pa'l grito. ¿Vais a estar por Ciudad de México? No, no. Estamos pa'l grito. Estáis muy lejos de allá. Vamos a... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados siempre a ir a ver a su familia. Aparte de su familia, pues mi mamá mexicana, mi papá mexicano. Bueno, mi mamá mexicana, pa' descanse, pobrecita, que murió. Que aún no he ido. Pero eso no entiendo que es tu mamá mexicana y tu papá mexicano. Los que te acogieron allá. Claro. Ajá. Y como te acogieron, o sea, yo no sé nada de la historia. Es que la historia es muy larga. Una borrachera. Bueno, estamos cocinando. Estamos cocinando. No se me ocurre mejor moverlo. No, no, yo te explico. Hostia, pues estás preparado. Sí, capitán, estamos listos. Bueno, va, voy atiendo. Ha prescrito todo, tranquilo. No ha prescrito, no ha prescrito. Tú cuentas todo lo que se pueda. Yo tenía un jefe. Mira, Pipi, hazlo mirando pa' aquí. Vale. Yo tenía un jefe que... ¿Jefe español? No, mexicano. Allá. Sí, lo conocí. Fue un señor que yo le vendía caballos españoles. Estaba trabajando en una ganadería de caballos españoles allá en México. Y de allí yo le vendí caballos a un señor de... Y este señor... Sí. Y un día me dijo, si tienes algún problema español, yo te apapacho. Y claro, eso me marcó a mí. Me dejó así como... Apapachar es como cuidar. Claro, claro, claro. Y me quedaban 500 dólares. Como 10 mil pesos. Y ya ves tú, sí. Y digo, voy a llamar a... Y le llamo a él. O sea, estabas como en un apriento. Sí, sí, claro. O me iba pa' España o seguía en México. Esto a los dos años y medio, más o menos, de estar en México. Y entonces me dice el señor, en media horita estoy en una reunión y en media horita te llamo. Y en efecto, a la media hora me llama el señor y me dice, español, vente, cógete un vuelo y vente pa' v*****. Y yo digo, ¿un vuelo? ¿Un autobús? Y yo digo, ¿un vuelo? ¿Un vuelo? ¿Un vuelo? ¿Un vuelo? ¿Un vuelo? ¿Y te lo montó él? Sí, lo montó él, pero a verás, él era quien metía la pasta. Luego estaba una arquitecta que era la que hacía los planos. Esta mujer se dedicaba a hacer fraccionamientos y todo esto. No era muy fuerte, pero bueno, era buena la idea. Y luego estaba el otro socio, el que vendía las piedras de... Ah, y el que transformaba las piedras de... O sea, el trabajador, digamos. El que, el obrero que... Y yo, pues el que estaba en la tienda. Vendiendo. Vendiendo y a partir de ahí, pues yo como veía que no venía mucho en la tienda, pues empecé, pues cogía un taxi y me iba a los fraccionamientos que veía que estaban haciendo. Y me ofrecía allí y tal, pues voy a intentar vender. Y que saliera bien la cosa. A todo esto, claro, es típico en México que tienen, pues, la mujer y la querida. ¿Cómo? Eso no es típico, ¿eh? Estás quemando a mi gente. Estás quemando a mi gente. ¡Ya nos exhibiste! Es típico en México. ¿Cuál tiene que decir tu mujer a esto? No, no quiero decir un 60%. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, yo he vivido ya, sería libre. Bueno, el rollo... Bueno, que vamos, que había alguien que tenía una querida y una mujer. Claro, correcto. Y entonces a mí este señor me dice, pues, español, tú te vas a ir a vivir... ¿Te llamaba español? Sí. Tú te irás a vivir con mi vieja. Y su vieja era la querida. O sea, la querida, no la esposa. La querida, esa es. Pero yo conocí a la esposa. Sí. Y me super bien, me cae bien, me llevo super bien con ella, de maravilla. Entonces, claro, yo me fui a vivir ahí. Y entonces, resulta que esta chica me presentó a un amigo, ¿vale? Que era, ha sido mi hermano mexicano. ¿Qué hermano? Que fue el que me presentó a sus papás, a su familia. Como un muy buen amigo. Esa es, correcto. Pero yo lo conocí y... No sé dónde va a acabar esta historia, estoy muy intrigado. No, no, es que es muy larga. Es que es muy larga. No, no, mejor, mejor. Aquí todos estamos comiendo palos de pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el chisme es bueno. Es que el chisme es bueno. Tú cuéntalo sin tan puerto y ya está. No, pero es que... ¿Tú sí que lo sabes, Peque? Sí, me lo ha contado tantas veces. Resulta que yo me pongo a vivir con su querida. Ya llevé de en cuando venía allí. Pero la querida pues hacía fiestas. Y traía a sus amigos. Y la casa pues era muy bonita. Con piscina, jacuzzi. ¡Hala! No, no, espectacular. Sí, nueve habitaciones en un fraccionamiento de los mejores de... ¡Hala! Con policía y todo. Con seguridad. Con seguridad y todo esto. Y entonces, claro, resulta que un día me viene mi jefe y me dice... Tú te coges a mi vieja. O sea, pero él te metió ahí. Sí, me dice, español, mañana para trabajar no vayas con taxi y que te vienes conmigo. Y él me amenazaba y dice, tú te coges a mi vieja. ¡Ostras, tú! ¡Qué lío te metiste! Y me vas a acabar en una mujer. Y yo le dije, yo digo, mire... Solo fue tres veces. Mi padre me dijo un día que de donde comas la olla... ¡No me das la olla! Y el hombre no lo entendía. Hasta que al final... Es un dicho español. No muerdas la mano que te da de comer. Todo esto con una pistola en la guantera. ¿Por qué no? Ellos. ¡Ah! ¡No! Todo esto con una pistola en la guantera. Te lo digo esto. Es real, como te lo digo. Y que lo que ocurría es que el que se agrega a su vieja era... El otro. El otro. Que yo aún no lo conocía. ¿Vale? Y ya hice amistad con él, tal y cual. Y entonces, bueno, ya vino el rollo de que es mi hermano. Porque ya nos fuimos de fiel. Y no lo delataste ni nada. No, nunca la había. Nunca la había. Un hombre de valores. Y lo delaté, pero esto está grabado aquí. Un hombre de valores. Y me ha dicho nombres. Hay que quitar los nombres. Los nombres se quitan todos. Hay que quitar los nombres. ¿Para que lo vean todos? Y diga... Tú no has visto nada. O sea, viviste México con intensidad, por lo que veo. Mi hermano de allá, digo... El ****. Le llaman el ****. Estaba casado. También piiii. Hostia, ve. Ya la tengo. Es que la lío por todo. Y resulta que estaba casado. Y me dice... Se estaba divorciando en ese momento y tal. Y me dice... Español, se casa una prima mía. Vente, que te invito a la boda. Y así conoces a mi familia, tal y cual. Y ya me fui a la boda de su familia. ¿Qué tal una boda mexicana? ¿Te lo pasaste bien? Uff. Terminé en una fuente. Me levanté. Yo creo que era las 7 y media de la mañana. O las 8 de la mañana. Y había una fuente allí en el complejo donde hacían la fiesta. Y yo durmiendo al lado de la fuente. Me lo pasé de cine. Y a partir de ahí nada más levantarme, ella me decía... Español, que tengo la comunión de mi hija. Vas a venir a la comunión de mi hija. Español, que yo me caso. Y claro, hicimos ahí un... Un chambiental. Hombre, te puedo enseñar fotos y todo, que somos 60 o 70 en Navidades. Español, vente con la familia. Ven a estar Roxana con nosotros también. Luego necesito la historia, amor. De ahí, yo estaba esperando cuando conocías a Roxana. No ha salido todavía. Eso que lo mente. Tampoco contáis que por qué se fue ni a México. Con cuánto dinero y tal. Eso después, en la comida. Sí, porque... Vamos a por el hielo porque necesitamos hielo y todo eso. Sí, para el clamato. Y seguimos con el chiswe, ¿vale? Sí, porque... Me gusta la historia. Es muy larga, yo tengo que pasar una ciclopedia. Sí, fin. Luego te contamos las cuestas, que también tenemos cosas que no salen en el medio. Sí, a mí me gusta. Sí. Muchas cosas que no salen en el medio. Yo sabía que me ha interesado muy fuerte aquí y me arruiné. Sí. Por eso luego se fue... En el 2008. Con la crisis económica y ya te fuiste para allá. También me tienen un sablazo de... ¡Ostras! Aquí muchas familias se arruinaron en la crisis económica del boom del ladrillo en 2007-2008. Y... ¡guau! Con una mano delante y una detrás, pues me fui para allá. Me dejó dinero un prigo hermano mío para coger un avión y irme para allá porque antes viajaba mucho. Iba mucho a Brasil, iba mucho a Chile, iba mucho por Portugal, por Europa. Pajaba muchísimo para... Un tío empresario, ¿eh? Pero bueno, que estuve... Lo pasé muy mal. Lo pasé en una época muy, muy mala, muy mala. Pero bueno, que salí de ahí y estoy en... Mira, gracias a Dios tengo a mi mujer, tengo a mi niña, tengo a mi hijo... Me ha cambiado la vida. Pues sí. ¡Opa, Mateo! Que te va a ver tu tía Susana y nos va a reñir, ¿eh? Mateito ya está despierto jugando con su nueva amiga. ¡Holi! Di hola. Explícale, Mateo, explícale. ¿Qué has hecho hoy? Poco te va a decir, también te digo. Vale, a ver, Rosana, explícame por qué me has dicho lo que lleva y me he sorprendido porque yo no lo he probado nunca. Vale. Bueno, pues ahora estoy aplastando las bolitas y se queda así con el aplastador este. Y luego ya lo rellenamos y vamos a poner el queso mozzarella de Mercadona. Sí. Allá en México usaríamos queso de desmoronar, ¿qué se dice? Llebra. No, de desmoronar para eso. De Oaxaca, ¿no? No, no, ese es para quesadillas. Vale. Para las empanadas es uno que le ponen a los frijoles así por encima, ¿sabes? Ay, sí. Vale, sí. El tipo de chico fresquito que se hace así con la manita. Ah, sí, ese con azúcar. Y estas son las que le gustan a la niña. A los niños eso les encanta, pero les encanta de verdad. Y es la primera vez que lo voy a probar, ¿eh? Pues ellos ya verás. Y a las niñas también les gusta. A ver, Pifi ha hecho una salsa que me recuerda un poco a la salsa de los chilaquiles. Ostras, qué buena pinta. Nosotros la vamos a usar para ponerla en las empanadillas si quieres ponerte. Vale. Y en los tacos. Pues a ver, voy a probarla, ¿no? No sé lo que picara. A ver, mira, te voy a grabar así que creo que hay... Voy a probarla así, ¿eh? A ver, va, va, va. Y dime si le falta sal. ¿Está buena? Pica rico. Está bien, de pica rico. De momento. No le pongan más. Así es suficiente. Para mí está perfecta. Sal no es necesario, ¿no? Un poquito sí que le echaría. Está muy bueno, pero le echaría un poco de sal y no más picante. Sin pasarme. Tenemos aquí a Mr. Mateito, mientras tanto, tras cámara, tocando todo. Aquí alguien va a salir volando en escoba. ¡Qué bien, no hay mucho en la casa! Me encanta. Ostras, mirad qué buena pinta. Tiene, la verdad. ¡Oh, qué bueno! Yo veo el momento de sentarme a la mesa a comer, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tiene una pinta a todo que vamos. Ya estamos haciendo hambre de veros ahí. No creo que no es eso. ¡Ay! ¡Qué huevo llame! Me fascina. O sea, que el truco y el secreto es echarle un pilín de azúcar para que esté ya sabrosísimo. Eso los niños se vuelven locos. Mi abuelita la hace así, así, entonces... ¡Qué guay! O sea, es receta familiar. Azúcar con queso y ya está. Buenísimo. ¡Buah! Vamos a probarlo. Ya se está friendo esto. Ya va en proceso. ¡Mamma mía! No le hago como el salbute, ¿no, mamá? La empanada. Solo un poquito. Solo un poquito, ¿no? ¿Qué? No continuamente, ¿no? ¿Le doy más fuego? Yo creo que está bien. Si no se te van a quemar. Sí. Aquí eres tú la experta, ¿eh? Desde luego. Yo soy el ayudante, ¿eh? Exacto. Yo no tengo la... Pero la cocinera, la de las recetas... Es ella. Así que, bueno, un aplauso porque... ¡Ah! ¡Qué rico vamos a comer! Estábamos aquí charlando y me ha preguntado ella también a mí. Dice, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de ella? Y estaba como pensando dándole vueltas y creo que va por temporadas. Porque, por ejemplo, ahora que es septiembre, pues el chile en Nogada. ¡Me encanta! Bueno, septiembre ya sé que empieza a no ser tan... A no encontrarse tanto, pero desde ahora hasta septiembre el chile en Nogada me encanta. Me encanta el pozole. La, la... Ay, ¿cómo se llama? Pues el pozole me hizo el otro día. Ay, ¿y este pozole? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué envidia! Luego la sopa de tortilla, me encanta. Y mis tacos favoritos, los de pastor. Sí. Los de pastor me encantan. ¿Los tuyos? Los de carne asada. ¿Carne asada? Sí, sí. Carne boja y carne asada. ¡Oh! ¡Madre mía! Así que esos son mis platillos preferidos. Es que tampoco me puedo quedar con uno de decir, no, me encanta esto porque pruebo y me acuerdo y digo, ay, lo que lo echaba de menos. Este me encanta, ¿no? Yo sí. Sí. Hombre, hombre, esto... Qué bien se hace en esta sartén. Sí, yo sí. Me acaba de decir un truquito y es que estaba preguntándole, ¿cómo dejo las... ¿cómo se llamaba? Empanadas. ¿Empanadas? ¿Cómo les dejo las empanadas? Rectas, planitas, y dice, planitas, porque así se distribuye todo el quesito y el azúcar y no se queda todo en el fondo o... ¿verdad? Más o menos, en una parte. Así como en la punta. Ajá. Si las volteas para que se escurra el aceite, se quedarían en la punta. Muy bien. Y así quedan ya sabrosísimas. A ver, a ver, mi hermanita por aquí que tiene. ¿Me está enseñando Susana la recopilación de toda nuestra filmografía y fotografía por el viaje? Buah, las ha enmarcado prácticamente todas. Mira, ay, cuando fuimos a Cabañas la Palma. Ey, un besito para don Luis. Este, como lo miraba, me encantó. Y la que te regalé. Sí. Mira aquí durmiendo. Mateo. Pero, teta, eso es una bolsa gigantesca. Tenemos 19. Foto para embarcar, para ponerlas. Es de la NASA. ¡Ostras! Y cuando fuisteis allá. No sé, me gustó. Es de la no sé qué. Ay, esto la hice en el santuario de la mariposa. Mira esta. Y esto fue en... ¿Esto dónde fue? En San Miguel de Allende. Sí. Mirar, mirar. A ver, a ver. Por favor. Es de la otra, diferente. Es que ya tiene 10 meses, ¿no? Sí. El Hollywood. Ayer, ayer. Ayer, ayer seis. Mirad, el Hollywood. Esto no sé, parece... Dos corajos y un bebé. ¡Qué padre! Me flipa que mi hermana ya ha hecho tantas fotos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira, el fútbol. En el cruz azul. ¡Ostras! Mira, ahí está. Esta me encanta. Esta foto de mi hijo me fascina. Y la deita. ¿Verdad, eh? De los dientecitos. Y eso también, ¿no? Yo tengo más por aquí que he hecho, que me partan los marcos. O sea, tienes impresas todas. Mira, mira, esta la tengo en grande porque me gustó mucho. Esta se la hice yo a Aizan. Sí. Me acuerdo. Aquí en el viñero, ¿no? Esta te la hice yo. Sí. ¡Ay, qué mona! Aquí también. Estas son preciosas. Esta. Este, mira, qué gordito. ¡Qué guay, tío! Esta de viñera de Tobel, que también me gustaba. Esto parece una foto de preboda. Sí. Sí. Literal. ¡Qué guay! Esta contigo. Hoy cuando estábamos ahí juntas. Y mira aquí. Mira el niño ahí. Qué bonitos recuerdos, la verdad. Hay un montón. Y podemos... Yo me emociono, ¿eh? Porque cada foto que me mandaban yo, yo la sacaba. A ver, ¿cuándo te vienes, Teta, y sales tú en las fotos también? Me gustaría ir... ¿Cuándo? A ver. Mira, no sé. ¿Cuándo? Y yo te he dicho que vamos... Sí, el Día de los Muertos. No. Me gustaría ir. Para vivirlo, ¿no? Sí. Que salga, mamá. Es mi ilusión ir al Día de los Muertos. Porque nunca he hecho una ofrenda para mi papi ni nada. Y digo, pues mira, ahí lo hago. Sería bonito. Y a ver el Ángel, de México. ¿De Ciudad de México? Sí, la estatusa gigante. Esa, me encanta. Sí, yo quiero ir. Y voy a ir. Voy a ir. Es mi proyecto. Y quiero ir. Quiero ir. A ti, aparte de todo eso, lo siento mucho, pero te pegan mucho muchas playas que he visto yo por ahí. Sí, también. Sí. Pero sí, también. Te pegan muchas playas. Me encantan las playas. Me encanta. Y con esa agua azul turquesita. Vámonos, ven. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Mateo. Dice, yo quiero ir a ver el chisme, el chisme, el chisme. Esa es tu habitación, Izanito, ¿verdad? Los que ya le hemos enseñado otras veces. ¡Guau! Miren cuántas fotitos. Mira, esto lo hizo ella. Aquí puso una cortina. Ajá. Pero aquí. ¿Y dónde se pone eso? Las cortinas. Allí, ¿no? Y tú miras lo que hay ahí. ¡Hostias, hay un palo de una escoba! Y aquí pone una de verdad y ahí hay una de escoba. Sí. Y esto lo colocó todo mi madre y ahora en la habitación de mi madre también. ¿Esta era suya? No, cuando ella no estaba. Ajá. Bueno, cuando yo no estaba, ella como yo quité moteles, entonces se puso aquí para estar con los gatos y con la tele tu madre. Pero esta era la mía, ¿no? Sí, al principio sí. Tú aquí, esta era la tuya primera. No la recordaba tan pequeña, yo me la recordaba de que era más gigante. ¿Sí? Porque tenía aquí la cama, aquí, una pedazo, mesa. Sí, un escritorio, ¿verdad? Pero la cama estuviera más grande. Sí. Y no sé por qué recuerdo la habitación más grande, no sé. Igual porque la cama era más pequeña, ¿no? No, no, no. No, era más grande. Era más grande. Sí, sí, sí. Y el escritorio también. Sí. Y luego, también luego la cambiaste, que estaba aquí en el escritorio y aquí en la cama. Estaba en las plataformas. Sí. Y estaba en la habitación de al lado, que ahora es la de los animales. Mi madre también tiene una de esas. La de los gatos. Ya sabes, Peque, por qué. ¿Qué pasa? Están pasándotelo bien, ¿eh? Es que mi hermana me ha prohibido ir porque cada vez que voy Mateo quiere ir conmigo. No, no, no. Deja, deja. Nos ha encerrado en la habitación y nos ha dicho, no paséis por delante que luego el niño quiere ir con vosotros si no quiere estar conmigo el niño. Aquí estamos castigados. A ver, ¿qué me estás pidiendo, Teta? Déjamelo, por favor, solo un día, por favor. Por favor, confía en mí, por favor. Confía en mí, déjame todo el día a Mateo, por favor. Pero todo el día yo no puedo vivir sin él una mañanita. Lo que te hagáis sin ir a cualquier sitio, ¿vale? De verdad, por favor, no me lo quites. No me lo quites, Teta. Por favor, déjamelo solo un día, por favor. Lo pensaremos, Teta. Vale. Va a estar Nerea también conmigo. Vamos a pasar un día super guay y lo grabaremos todo. Hasta que veáis cómo estamos. Por favor, por favor. Vale, Kari, lo que nos regaló Pepe. Comeremos poquitos para el nene. De pollo y de... ¿Qué le gusta, pollo? De fruta. Pollo lenguado. Pollo lenguado. Me encanta mi sueño. Vale. Vale, espera, espera, Kari. Kari, que vamos a grabarlo. Es que yo estallo la... Perdón, familia, mira. Vale, no. Es la primera vez que estreno... Que estamos estrellando esto. Y de Pepe Lucero. Oye, que guay. Nunca he tenido la ocasión. ¿Por qué no hemos sido tanta gente? Y ahora hay demanda tú de Michelin? A ver. A ver. Te hagas la chula que te lo hemos tenido que pedir, por favor. Besitos para Pepe. Hemos casi suplicado. El cabal se haga, ¿vale? Como vosotros. Sí, que mi madre no quiere a nadie. Oye, pero es normal esto. Mira. ¿Y en qué pie? Más raro. O sea, ah, pero... Pero un pie raro, ¿no? Lo que no es normal es que llevo hora y media aquí haciendo la comida y no tenga la linchelada, ¿eh? Eso no es normal. Díselo a Pepe. ¿Dónde está la pisto? Aquí. ¿Dónde está la pisto de la linchelada? Esto en México no pasa. En México no pasa. Ya te lo digo yo. Vale, ahora vamos a por... ¿A por qué vamos? El Clamato. El Clamato, claro. La matita y cervecita para quien quiera comprar. Sí. Que, por cierto, hemos comprado Corona porque... No. Hola. Soy el Clamato. Madre mía. Esto creo que lo probé mi madre porque... Es muy difícil de conseguir aquí el Clamato, ¿verdad? Sí. Ellos fue a Valencia, al sitio este, ¿no? El Frida, ¿no es? Sí. El Frida. Es colega mío. ¿Ah, sí? Sí. Y por curiosidad, ¿cuánto os ha costado esta botella? No me acuerdo, pero me da lo mismo. Tiene que ser cabrón. 20 euros, creo. Es que no soy... Creo que era 15 o 20 euros, Pipi, me dijiste. Hostia. 400 pesos, familia. 400 pesos, para que veáis la diferencia. Pero, cabrón, ¿qué importar? Es que esto, dices, vale casi como una botella de tequila. Literal. Prácticamente. Lo que pasa es que el tequila lo que me hace es subirme por las rejas. Ya, ya. Y el Clamato me deja abajo. No puedo. Yo solo el Clamato como el Carmen. Ah, esto es para ti, para Carmen. Sí, me faltan los hielos porque se han pegado. Y me he equivocado, familia, porque miren lo que he hecho y no los corcho. No pasa nada. Espérate, te voy a traer un vaso y ya está. Bueno, sí, un vaso, un vaso. Un vaso perfecto. Familia, esto es un escutrón. Vosotros estáis acostumbrados a hacer comidas muy grandes. Y no somos dos. Y todas somos ocho personas, no somos dos. Y aquí hay un desmadre ya malo. Madre mía. Que llevo un frío. Un frío que... Necesito una chaquetilla. Ya no sé cómo quitarme el vestido. Para decirle, es que aquí son 30 grados, pero mucha humedad. De 60 de humedad. Uy, o más, o más. En mi casa, antes de instalarle el aire acondicionado, había hasta 80% de humedad. Que era más agua que aire. Claro, y es normal que luego pasemos calor. Y tenemos que llevarlo a las mujeres en pelas, sí. O sea, literal, se me pega todo. Se pega al cuerpo y al final acaba, se echa un... Sí, a ver. Por Dios, será. Yo no puedo hacer el taldo, ¿eh? Y eso quiero que lo pruebe mi madre. ¿Cuál es? Porque mi madre es muy de cervezas, tiene que probarlo. No, mi madre es muy de cervezas. Muy cervezas. Sí. Hola, arreando. Arreando. Pero hermano es muy de fiel, ¿eh? Para probar las cosas. No, no. Yo le dije queso, pero si lo pruebo yo, seguro que yo lo pruebo, ¿no? Mamá. Tranquila. Ahora quiero que pruebes esto. Lo voy a probar, así no me deje de Matío mañana. ¿Te han visto los comentarios de YouTube? Que dicen, ya sé por qué no se... Dice, ya sé por qué no se entiende a Izan, porque a su madre tampoco se le entiende. ¿Te he escuchado o no? Se han vacilado, mamá. Que por qué no se me escucha a mí es por ti también. Es verdad que no. Yo no voy a comer, a beber una chilada de esas. Si el Maté a mí mañana no me lo dejan. Hola. Pues mamá, te quedas sin probarlo. Más para negra y para mí. Hola, disfrutarlo. Salud, salud por la coctelera oficial de Tana. Creo que me voy a poner otro hielo, ¿eh? Un pedacito de México aquí, madre mía. Y vamos a probar una cosa que nunca la habéis probado. Encima, o sea, imagínate, vamos a probar un platillo mexicano en España que nunca antes habíamos probado. Pipi, ¿qué? ¿Cómo lo has hecho? Tampoco hubiera muy difícil, ¿no? Súper especial. ¿Le has echado petróleo? Sí. Ah, lo rojo, la salsa esa, ¿no? Las dos salsas. Es que yo no soy partidario esa, Pipi. No. Me pica mucho, me pica mucho. No es muy bueno. Es muy de cubana. No es muy bueno para el estómago, ¿eh? No. Bueno, familia, ya nos vamos a sentar a comer. Yo creo que va a sobrar por todos los lados porque han cocinado una barbaridad. Tengo mucha curiosidad, estas nunca las he probado así, ¿eh? Yo tampoco. ¿Nunca las he visto así? Y de todo. ¿Qué son? ¿En paradillas, no? Empanadas, sí. Empanadas. Esas son de queso y otras son de camarón. Y de carne. Y de carne. Tenemos variedad. Sí. Y me gusta. A ver, chicos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál queréis que probar? Yo, yo las mías son estas, estas son. ¿Estas son de camarón? Sí. A ver. Pesan bastante. Yo creo que hay muchas, ¿no, chicos? Y hay otras bandejas, o sea... Esas son las de quesito con azúcar, camarón y carne. Ah, mira. Mira el camarón ahí. ¡Oh, qué rico! Abole a lo primero y luego ya pones a la chita. De esta, de esta, ¿verdad? Ah, la verde. Qué bueno. Yo quiero una de camarón también. A ver, cariño, ¿está bueno? Sí, la verdad. Por cierto, Susana me ha dicho, ni se te ocurra, me dejas al niño aquí porque yo me voy a quedar con él. ¿Está rico, cariño? Me ha encantado, es mi amor. Ah, mira, mira, mira. ¡Qué rico! ¿Y tú lo combinas con las dos cosas? Con todo, yo con todo le pongo el aguacate y luego le pongo el... ¿La cebolla por si quieres, eh? ¿Cómo lo conoces, eh? No me gusta la cebolla. No pasa nada. ¿Qué tal, cariño? Muy bueno. Ah, no tiene. Vale, vale, vale. Me gusta mucho. Voy a usar el truco. A ver, a ver, que yo te vea. Susana es la más contenta del mundo. Me secuestra a mi hijo siempre que estoy yo. Me dice, dámelo, dámelo. Ahora está compinchada con mi sobrino. Y le ha dicho a mi sobrino que venga, Izan, a convencerme a mí para que se pueda quedar con Mateo. ¿Quieres ser mamá de Mateo por un día? Sí. A ver, las dos cositas. Cariño, qué rico. Vamos a probarlo todo. ¿Vale? Está mucho más buena con la salsita y el aguacate. ¡Oh! ¡Oh! La salsita, ¿qué tal? ¿Picosita? Rica, rica, ¿no? Mira que yo me enamoré de mi mujer antes de que me hiciera las empanadillas. Pero cuando me hizo las empanadillas, yo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué piensas? A una persona se la conquista por el estómago. Tú ya lo sabes, Pipi, pero saliste ganando. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a mí me costó, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, nos debes esa historia, ¿eh? Ahora cuando comamos. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contámelo ya! Vamos a hacer un brindis, un choque. Sin ching, sin ching. Le he echado de todo. Así que, latito para que no... Yo de guayga. Yo también le he echado de todo. Y para adentro. Tú sabes que cuando veíamos los vídeos, mi mujer flipaba. ¡Ay, mi abuelo está! Porque aquella... Creo que me voy a casar con tu mujer, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Me voy a casar con tu mujer. ¿A casa? Como dice Carmen. ¿Cómo que a casa? Te la voy a robar. Madre mía. Buenísimo. Espectacular. Mira, combinación mar y tierra. Mira, le he echado mi propia... Toma de Junge. Pues le duró que te duraron esas chucherías. ¿Bueno? ¿Qué? Es que Itán, el primer viaje que vino, le sacó las chucherías de allí, digamos. Los dulces. Los dulces. Y ella le duró, pero nada. Nada le duró. ¿Cuáles son tus favoritas? Si tienen chilito. ¡Oh! Muy rico. ¿Qué es lo que más hechas de menús de tu país de comida cuando estás aquí? Eh... Es que soy de... Entonces, el pozole. No, yo creo que no lo lo has probado. Es que no lo conocéis vosotros. El pozole, no el pozole, ¿no? No el pozole. Es una bebida de maíz con cacao. ¡Ay, sí! Yo sí que lo he probado. ¿Sabes dónde lo he probado? En el mercado. Y ahora viene la verdad. Es lo que nos sirvieron... ¿Te gustó? Sí. Me encantó. De hecho, me bebí cinco... Muy experimental. Pero no, pero tres vasos me bebí. Aquí salta la que usan para el trabajo. ¿Cuándo fuimos con Javi? Porque eso tiene mucha vitamina. Es que, mira... ¿Me aguantas un segundo? Yo no he probado. Disculpa. El pozole es eso que lleva cacao, que tiene como una especie de mantequita arriba porque lo menían mucho... Ya, lo hacen con la licuadora. Ah, con la licuadora. A mí me lo hicieron tipo a mano. Pero creo que sí que lo he probado. O sea, el pozole es lo que echas de menos. Bien frío, ¿no? Sí. Es que mi abuelito tenía una pozolea. Una pozolea. ¡Ay! Yo desde niña, pozolea. Y aquí no se puede. Aquí no se puede. Pues sí que lo he probado. ¡Ay, qué buenos recuerdos! Tendremos que ir ahí a México a ver. Aquí la gente que va al trabajo lleva su termo y en vez de llevar comida, llevan el pozolea. Aguantan con esa bebida. Sí. Es esto. Tanto calor, tanto calor, tanto calor. Sí, que lo hemos probado. Tanto calor, claro. Me encantó. Es a trago del pozole igual que es... El sin azúcar. Es verdad, el mercado ese lo probamos. Claro, ¿te acuerdas? ¿Tú te quemaste? Las pales no fuiste. Tú estabas quemado gamba, gamba. Fue el día que fuimos al mercado. Claro, fue ese día. Amelia, miren lo que ha hecho Mateito. Mateito tiene alter ego de perrito. ¡Ay, se rió! Susana, hace una cocina nueva casi, ¿eh? No te preocupes, ahora mi niña la va a recoger todo. Ay, Dios. Mira, mira. Es agua limpia, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes que con eso no somos nada quisquillosos, pero... Él quiere venir así ya. Madre mía. ¿Qué le he visto? Por Dios. ¿Qué? Mateo. Mateo se siente delfín fuera del agua. ¡Ala! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! Me encanta, es que me encanta. Es que me encanta. Decía Pipi que no conocía un Mateo que no fuese travieso. Me parece a mí que mi hijo es del Club de los Traviesos también. Mateo el travieso. Ahí te hemos tenido que enchufar, dice. Dice, ¿cómo me meaba? ¿Por qué han trabajado juntos? Los primeros vídeos que decía él. Que tú, tú decías, mi sobrino trabaja un chingo allí. Es muy trabajador y él allí trabaja mucho. En lo de los palets, ¿no? En lo de los palets. Que se trabaja mucho. Lo que pasa es que él se las ideaba para no trabajar. Y Tarito, te están exponiendo, pero a unos niveles que ni exponiendo infieles. Él es muy voluntarioso. No, no, dime, por favor. Lo que pasa es que él era muy voluntarioso. Él era de 10 minutos en un sitio. No le podías mandar un trabajo de una hora. Mandarle un trabajo de una hora era matarlo. Entonces, 10 minutos en un sitio. Y yo lo veía y yo digo, tío, ¿qué haces? Y te dice, no, es que el encargado me ha dicho que haga eso. Hablaba con el encargado y yo digo, yo digo, ¿tú me has dicho algo a Izan? Y yo que le voy a decir, ¿no ves que te bloquea? Y al momento venía el jefe y decía, coge el camión y vete aquí. Y claro, ¿ves? Es que me mandan de todo. Están exponiendo a tu marido, ¿eh? En el antiguo trabajo de Izanito. Es que la conocía ella. Yo lo sé, lo sé. Es que ya que la conocía ella. Mire, tú a mi marido lo contratarías para, si tuvieras una empresa, lo contratarías para trabajar. Y yo seriamente le dije, pues no. Es que está contando cómo es mi sobrino. Y es lo que coincida absolutamente todo. Encontraría un trabajo para él. También te lo digo, ¿eh? Sí, sí. A ver. Es que sí que me hacía todo ahí. Sabía hacer todos los palets. Peque, lo de que te escarqueabas es verdad o no. Ahora defiéndote. Claro que sí. A ver, ahora cuenta tus fechorías. Ahora que tu jefe ya no es tu jefe. Ah, pero ve los vídeos a veces, ¿no sabías? ¿Ah, sí? Salúdale. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que mi sobrino podría ser un perfecto agente para el FBI. Es el investigador número uno. Sí, les contábamos. O sea, si quieres un trapo sucio, te lo descubrirá Ethan. Que luego lo pillarían enseguida también, ¿eh? Yo soy el que ha confiado siempre en Ethan. Sí, siempre. Y yo le he dado sus faenas a Ethan. No lo controlo, las hace. Yo no le pregunto nada de él, ¿sabes? Yo confío en él, a ver si me entiende. Él lleva la mochila con las luces, las baterías. Hay cuatro luces, cuatro baterías, 27 cables diferentes. Yo le dije desde el primer día. Esta es tu responsabilidad. Tienen que estar las cosas que necesitemos, donde vayamos, tienen que estar. Y tiene que estar cargado. ¿Cuántas veces te has quedado sin batería? Nunca. Pues ya. Nunca. Yo no le vigilo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son cables? No, bueno, al final. Ya, pero son cuatro cables en un viaje, pero en otro viaje son dos. La responsabilidad. En otro viaje son dos drones, pero en otro viaje son dos luces y una batería. En otro viaje es nada. En cada caminador. Tú tienes que estar preparado. Y siempre encuentra mi móvil, que eso es el trabajo más especial. Yo se lo dije una vez. Nunca más hemos vuelto a hablar de ese tema y siempre ha estado todo como el video. O sea, ¿qué es? Y hoy, mira, te trae la luz sin cargar. ¿Qué son? Hombre, porque ya no estáis conmigo, ahora te voy a leer. Ahora te voy a leer. Los paletes eran mucho esfuerzo, él te decía que era, que sí que era mucho esfuerzo, pero es que él no lo hacía el esfuerzo. ¿Hacían los demás? ¿Te has contado cuando se hizo caca ahí y tiró el calzoncillo? No. Es que te lo fui. El último día, cuando ya me fui, de la empresa, pues la semana esa, ¿te acuerdas que yo encontré a mi maldad de rica? Sí, sí, me acuerdo. Pues yo me iba todos los viajes y sin calzoncillo. En la zona donde se lijaba, o sea, te ibas con calzoncillo y volvías sin calzoncillo porque te cagabas y lo tirabas, ¿no? Pues sí, ¿ya dónde lo tiraba? ¿Dónde la detrás de la caseta? No, no, ¿dónde lijar? Sí. Ahí estaban los de reparar, los de metro, ahí los dejaba, digo, toma, para el siguiente que le toque. ¿Dónde lijar, lijábamos donde la puerta de atrás de la nave? Sí, claro, donde nos podemos usar que va a fumar ahí detrás. Pero ¿dónde lijar o dónde pintar? Está ya diciendo todos los sitios culpables, sí, sí. Vale, vale, vale. Es que tenemos zonas, la pintar, que ahí se tiraba. ¿Dónde la puerta de atrás de la nave? Sí, muy bien. Vale, ¿dónde está el gasolil? Muy bien. Ahí, ahí teníamos la gasolina y todo, entonces ahí fumábamos ahí detrás. No, explotaba. Era 10, el 10. Fumábamos, no, yo no fumaba allí, ¿eh? Yo allí no fumaba, yo fumaba al medio. Claro, tú te ibas por todos lados. Claro, pues iba con el torito. ¿Cuándo te vas a fumar solo te das a la escondida? A ver. Claro, porque no te dejaban muchas veces. Porque claro, si fumabas te hubieras parado. Claro, y ellos querían que estuvies siempre haciendo cositas. Claro, me he echado. Eso tampoco es. Madre mía, qué diferencia de trabajo, pequeño. Yo ni te controlo. Bravo, este sí es mi ídolo. Ahora Pipi viaja por el mundo, Izan, conoce culturas, se va a casar. No sé si te lo ha contado, va a montar aquí una cafetería. Y se me queja todavía. ¿Y se queja? Y se me queja todavía. Dile algo, hombre, dile algo. No me lo creo, él, yo no lo veo que se queje, ¿eh? Sí, me quejo. ¿Cómo, qué? Yo creo que no. Pues tío, ponte más azúcar. Pero no, que soy así, yo. Ostras, Peque. Voy a empezar a mirar donde me tiran los canzoncillos que hago, ¿eh? Vamos a la NASA. Y los tiráis. Lo llevé a la NASA. Y donde está el cohete gigante, aparcamos el coche y pobrecito, iba mal de la barriga. Y explotó. Y lo dejó debajo de la NASA y todo, ¿no? Y dejó los canzoncillos a la NASA. Lo han hecho poca gente, ¿eh? En el suelo, ¿eh? Lo dejó debajo del coche. Lo tiré debajo del coche. Yo creo que hay más gente que se ha cagado en la luna que en la NASA. No, yo me he cagado por todo Estados Unidos. El horror, me cagaba y todo eso. Y me compaba canzoncillos. Sí. Estaba tan mal de la barriga. Pasó un mes, así. Sí. Pero vine de España. ¿Y qué años, estado? ¿Vente días allá? Estuvimos 15 días. Pero movisteis. Muchos, muchos kilómetros, la verdad. Le pasó en la racha, no sé lo que le pasó. Pero le pasó desde España. Le pasó en España. Vimos aquí a España con lo de Karen. Y yo creo que tuvo algún tipo de colitis nerviosa por lo del tema de Karen, el viaje, la enfermedad y todo eso. Y le respondió así el cuerpo. Y le duró mucho hasta que se le quitó. Un mes, sí, medio o un mes. Le duró mucho. Muy mal. Pero ahora ya estás bien. Era pedo con caca. Pero yo no lo controlaba. Iban dando puh y ya está. Hostia. No era... Yo creo que me intoxicé con algo. No sé si es un kebab. También que comimos kebab tú y yo. Igual, me sé por el kebab. Es que es un hospital con muy amor, bien. Sí. Pero ya te pasó en México o en Estados Unidos. No, aquí en España. Aquí en España. En España me pasó y ahí en México. En esa opción... Aún se seguía yendo por la plata baja. Sufri las consecuencias ahí. Bueno, como siempre, en cualquier capítulo hay una parte de caca. No, no hablen así. Qué mal educados. Bueno, es lo que le pasa a la vida. También se ha pecado. Son muchas pirámides y también me cago. Pues bueno, familia. No se me ocurre una mejor forma de acabar el vídeo que con la locura que acostumbra a nuestra vida. Parece que esté sacada de una película. Nos vamos a Barcelona. Son las 10 de la noche. No os podemos decir aún por qué. Lo vais a ver en el vídeo siguiente. Pero quería deciros que me lo he pasado muy bien con Pipi, con su mujer. Ha sido un encanto. Hemos comido muy rico, la verdad. Nos está hablando de miles de anécdotas. Es mi amor. Hemos contado la vida, la verdad. Oye, yo considero que me he hecho una amiga, ¿eh? Porque me ha dicho Pipi que nunca había visto a su mujer hablar tanto. Que era de pocas palabras. Que era de pocas palabras. Y no callas, ¿eh? Estamos hablando, y ello, de la vida, de los hijos. Porque su mujer tiene dos hijos. Y contándonos y el parto y el esto y lo otro. Y bueno, ella está estudiando. Hemos hablado que sí de la universidad, de sus estudios, de mis estudios. En general de la vida es un amor. Le he dicho que cocina de maravilla. Que me lo he pasado genial, genial. Como siempre, cuando estás rodeado de mexicanos, haces amigos muy fácil. O sea, es que como que invitan, ¿no? A ser cuates. ¿Y ahora dónde vamos? Pues mira, mi hermana tiene lo que quería. Justo nos ha pasado algo muy loco. Susana está en sus salsa. Venid por aquí y os cuento. ¡Ay, May! Me ha molestado a mi sobrino, le he llamado y le he dicho a Izan, tienes que hacerme un favor. ¿Puedes? Y me dice, ¿qué? Le digo, no, tienes que decir sí o no antes de decirte que es y no me vas a decir que no. Pero eso lo tendréis en el video de después. Tenemos que dejar a Mateito aquí. Y nos vamos. ¡Qué épico tú! Eso ha sido una señal. ¡Qué épico! ¿Tienes un niso? ¿Sí? La adrenalina es espectacular. ¿Cómo va a salir esto? Mi amor, ¿están nerviosa o no? Muy nerviosa. Familia, estamos a dos minutos y estoy muy nervioso. Ahora sí que me están dando un poco de nervio en la tripa a ver si todo sale bien.